Buenas tardes nuevamente. Les pedimos que tomen sus asientos, por favor. Señores, señores, muy buenas tardes. Sean bienvenidos todos ustedes a la Reunión Nacional de Estadística que se lleva a cabo en el marco del Día Mundial de la Estadística, convocado por la Organización de las Naciones Unidas. Hoy nos encontramos aquí para celebrar los múltiples logros de la estadística oficial en México. Saludo a quienes nos acompañan en el Presidium, Fabián Garciano Setti, director del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM y más. Saludo también a Eduardo Sojo Garzaldape, presidente de este Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Buenas tardes. Saludo de igual manera a Raúl Suárez de Miguel, asesor de la OCDE, quien nos ofrecerá más tarde una conferencia. Cedo el micrófono para la inauguración de este evento. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Doctor Eduardo Sojo Garzaldape, presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Doctor Raúl Suárez de Miguel, la OCDE, distinguidos invitados, estimados colegas, comunidad de estadística, señoras y señores. Es para el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM, al cual represento, de gran importancia al colaborar con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, y la Asociación Mexicana de Estadística en la octava reunión nacional de estadística en el marco del Día Mundial de la Estadística, que en esta ocasión se celebra con el propósito de reconocer los diversos logros de la estadística oficial en México y de revisar la experiencia de integración del Sistema Nacional de Investigación y de Información Estadística y Geográfica, sobre todo con el propósito de revisar sus logros, pero también sus pendientes. Es particularmente importante, ya que este foro constituye un espacio para la reflexión respecto a los principales desafíos de la estadística oficial, los cuales se enfrentará en los próximos años, tales como las tendencias de las necesidades de información, los avances en las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como las innovaciones en materia de estadística. Estos desafíos tienen una relación muy directa y una gran pertinencia con la vocación de nuestro instituto, el IMAS, que se ha centrado precisamente en la investigación y el desarrollo de las materias aplicadas, siendo la estadística un área fundamental, así como la investigación en computación, y el desarrollo de las tecnologías de la información, de una manera más amplia. El desarrollo académico y la formación de recursos humanos en materia de estadística se ha llevado a cabo a través del programa de maestría y doctorado de ciencias matemáticas y de la especialización en estadística aplicada, que tiene sus antecedentes en la maestría correspondiente, fundada en 1972, y de la especialización en estadística aplicada, fundada en 1981, cuya sede académica fue el mismo departamento de estadística y probabilidad en el IMAS. Este programa, sin perder la esencia de los programas anteriores, recogió las experiencias de sus antecesores y se fortaleció con la creación también del doctorado. Los programas han tenido un enorme impacto en el desarrollo de la estadística del país, permitiendo que una numerosa cantidad de egresados de esta disciplina formen parte estratégica y se integren a los sectores público y privado, así como a las instituciones de investigación y docencia. Respecto a la investigación científica, se realiza investigación básica y se desarrollan modelos para describir fenómenos de otras disciplinas y con aplicaciones concretas a problemas muy diversos de relevancia nacional, como por ejemplo el diseño de encuestas de opinión electoral, los contos rápidos, la creación de modelos de epidemias o de la contaminación y el medio ambiente, así como la construcción de tablas de mortalidad, evaluación de opciones financieras, entre muchos otros. La estadística oficial ha ampliado sus alcances para entender y atender las necesidades de información de la población, que requiere estadísticas cada vez más diversas, cada vez más complejas, para el desarrollo de sus actividades. Esto coincide con el proceso de avance de las tecnologías de la información y las comunicaciones, áreas de gran interés para no solamente Lima, sino las diversas entidades académicas e instituciones que realizan investigación en el área. También el avance en las tecnologías de la información hace posible que se incremente de manera muy amplia el número de usuarios activos y potenciales de este tipo de información, así como el proceso de generación de información, generando sobre todo nuevas oportunidades y nuevas posibilidades para hacer que la información llegue a quienes la necesitan en el momento adecuado. Finalmente, consideramos que los trabajos de reflexión realizados durante esta reunión y las conclusiones resultantes serán determinantes en el curso del desarrollo de la estadística oficial, considerando las tendencias en materia de las necesidades de información, los avances en las tecnologías de la información y las comunicaciones, y sobre todo las innovaciones en las disciplinas estadísticas. Muchas gracias y enhorabuena. Muy buenas tardes a todos. Este día, esta semana, es una semana especial para la estadística, y este día en lo particular, porque por primera vez se celebra el Día Mundial de la Estadística. Y en muchos países del mundo se están celebrando eventos como este, y cada uno con sus diferentes modalidades, porque se trata de celebrar los logros de la estadística, y en ese sentido, en primer lugar, estarán los productores de estadística, pero no solo se trata de celebrar a los productores de estadística, se trata de celebrar también los usos de la estadística. El Día Mundial de la Estadística, entonces, va más allá de la propia producción de estadísticas. También tiene que ver con el uso que se le da a esta información. Y a nosotros en el Instituto, se nos ocurría juntarlo, y se nos ocurrió juntarlo con la Semana, con la Reunión Nacional de Estadística, con la Octava Reunión Nacional de Estadística. Y también se tuvo la iniciativa de no hacerlo solos, sino hacerlo con la Asociación Mexicana de Estadística, y con el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y de Sistemas de la UNAM. Quizás difícilmente en el mundo vamos a encontrar una celebración como la que estamos teniendo en México, que nos estamos dando la oportunidad de no tener un día para reflexionar sobre lo que está pasando en el mundo de la estadística, sino que nos estamos dando la oportunidad para tener tres días con este propósito. Me parece que es un lujo, es un privilegio, porque además se da en un contexto completamente diferente. Es la primera reunión nacional de estadística que se da en el contexto de un nuevo marco jurídico, de un Inegi autónomo y de un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Se da en un entorno donde estamos poniendo los cimientos de este Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, donde tenemos una visión de largo plazo y un programa de mediano plazo, y estamos estructurando el programa anual, pero no del Inegi, sino de todo el sistema. Se da en el contexto donde tenemos 27 comités técnicos especializados, donde participan 289 instituciones del Estado y cada uno con su programa de trabajo a tres años. Se da en el contexto también de...